Comerciantes del municipio de Pinillos, sur de Bolívar, alertaron a miembros de la Policía Nacional por la presencia de un hombre con actitud sospechosa. Además, ya había visitado algunos negocios manifestando que era miembro de la autodefensa caitanista de Colombia. Ante el llamado a través de las líneas telefónicas, patrullas del cuadrante se trasladaron hasta el lugar y ubicaron al individuo. Tras ser sometido a unas requisas, le fue hallado un arma de fuego y varios panfletos. En su reporte, la Policía Bolívar señala que el sujeto identificado como Jordi de Jesús Hernández Villegas, de 28 años, le encontraron un revólver calibre 38 milímetros. También tenía dentro de una mochila publicidad alusiva a las AGC. A Hernández Villegas se le dieron sus derechos como capturado y posterior a eso fue puesto a orden de la Fiscalía General de la Nación por el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de arma de fuego, accesorios, partes o municiones. En las próximas horas, un juez de la República, en una audiencia que ya está programada para hoy, le resolverá su situación judicial.